¡Suscríbete al canal! Para programar microcontroladores a programar en microcontroladores Estos son los video tutoriales que les va a servir Vamos a empezar desde cero Lo primero que usted debe descargar es el MPLAB No importa la versión y la versión de Proteus Tampoco importa que versión usted tenga o que descargue de internet O usted encuentre algún portable Para programar microcontroladores lo importante es tener en cuenta que existen tres tipos de programas Uno, el caso es MPLAB Este a la vez compila el código convirtiéndolo en .ex El .ex es el lenguaje de máquina con números hexadecimales y binarios Luego necesitamos un programa que haga la simulación Para ese caso tenemos Proteus Y por último el tercer programa es el programa que se encarga de coger el .ex Llamarlo, cargarlo y enviarlo por puerto paralelo USB o serial Al microcontrolador y así que el integrado haga lo que yo he hecho en la programación Como primera instancia debemos configurar el MPLAB Al descargarlo le damos File, New Vamos a colocar una esquinita Luego configuramos el PIC, Select Device Escogemos aquí en Device el PIC que vamos a usar, en este caso un 16F84 Luego configure, configure un bit Y damos XT o cristal como oscilador Vamos a hacer un programa que trabaje con un cristal de 4MHz Luego debugger, Select Tool, MPLAB SYN Que es el programa que me va a permitir hacer la compilación Antes de empezar debemos conocer un poquito acerca de la estructura de la memoria O el banco de memoria de este microcontrolador El microcontrolador tiene dos bancos de memoria La página 0 o banco 0 y el banco 1 En el banco 1 se hace toda la programación de entradas y salidas Y en el banco 0 se hace la manipulación de los puertos Como podemos observar la memoria comienza desde 0 hasta la posición B Esos son registros de propósito específico Significa que son registros que no se deben tocar ni se deben alterar Porque de lo contrario el PIC no va a funcionar como nosotros queremos Desde la posición B hasta la posición 4F en hexadecimal Son los registros de propósito general Donde nosotros podemos hacer o almacenar los registros variables que nosotros vamos creando O el programa en sí Hay un registro muy especial que necesitamos tenerlo en cuenta que se llama el STATUS El STATUS es un registro que nos permite acceder al banco de memoria 0 o 1 Todo registro trae 8 bits Entonces la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 En la posición 5 está el RP0 El RP0 nos permite cambiar de banco de memoria El banco de memoria es este Si el RP0 del STATUS está en 0 Estoy en este banco, banco 0 Pero si el STATUS está en 1 Voy al banco 1 Ahora vamos a mirar unos códigos básicos de programación Que necesitamos para hacer nuestro ejemplo Aquí tenemos BCF BCF significa coloquen 0 un bit Y existe el otro que significa BSF Que me olvido escribirlo Que significa coloquen 1 un bit MOVLW significa cargue el W con un valor MOVWF significa mueva el valor de W a una variable DECFCZ significa decremente una variable Y si es 0 salte un espacio o una línea Cal me permite saltar y llamar una rutina A la cual está apuntando Por ejemplo cal retardo Entonces salta retardo A la etiqueta retardo Y dentro de retardo hace una rutina Cuando termine tiene que regresar ¿Con qué regresa? Con return Retorna desde donde fue enviado por el cal Y un goto Un goto significa salte A donde yo apunte Lo primero que vamos a hacer Es le escribimos list P Igual 16F 84 Que hago con esto Esto estoy accediendo a la lista Del MPLAB De los microcontroladores que existen En la base de datos de él Para poder configurarlo Luego Le colocamos include Mayor menor Y colocamos P 16F 84 A Punto Inc Cuando yo coloco un include En C O en Assembler Estoy haciendo que se incluya La librería de la base de datos Del MPLAB La librería en que consiste Tiene todos los registros Que los PIC manejan Esa es la gran diferencia Entre trabajar en Assembler Y en C En Assembler Por lo común La mayoría de instrucciones De un PIC Son parecidas a las de otro Pero otro PIC Por ejemplo 877 Tiene más instrucciones Este PIC El F84 Tiene 35 Y hay otros PIC Que pueden tener un ejemplo 45 Si están más instrucciones Un programa para un PIC De gama alta No lo puedo mutar O puedo colocar en un F84 A menos que acople Sus bancos de memoria Y sus registros Y sus instrucciones En C Por lo común Se puede trabajar Porque las instrucciones Son básicas Y son las mismas Aquí acabo de incluir Todas las características Del microcontrolador Entonces le vamos a guardar Voy a guardar en el escritorio Le colocaré LED.asm Listo Aquí Está en la posición 0 Entonces yo necesito Comenzar a trabajar Desde la posición 0 Entonces le digo O RG 0 Hay unas configuraciones Que usted puede hacer Damos Edit Properties Y aquí en tipo de texto Puedo colocar el texto Un poquito Más grande Seleccionar El tipo de letra Si lo que usted necesite O como se siente a gusto También puedo colocar Line number En line number Son las líneas De código Que voy utilizando En el momento Estoy diciendo Que comience Desde la posición 0 Del banco de memoria Ahora Necesito de entrar A configurar Al banco Quien es entrada Y quien es salida En el banco 1 Configuro Las entradas Entonces ya habíamos visto Por el código IBS Es colocar en 1 Entonces aquí coloco BSF Que registro El status En mayúsculas Si no No nos funciona Status Que bit El ERP 0 Aquí estoy diciendo Que se coloque En 1 El bit ERP 0 Si coloco El bit ERP 0 En 1 A que banco Accedo Al banco 1 Eso es lo que estoy diciendo Y en el banco 1 Que hago Hago la configuración De entradas O de salidas Para yo configurar Aquí entradas O salidas Si en este banco Borro O coloco en ceros El tris A O el tris B O el por A Y el por B Porque no hay ningún problema Yo también A pesar de que llegue a tris A Yo le puedo llamar por A Dentro del banco 1 Lo configuraré Si es 0 Lo configuro como salida Y si es 1 Lo configuro como entrada Voy a hacerla más fácil Que significa CLRF Que significa borrar Voy a usar solamente un puerto Se llamará El puerto B El puerto B Acaba de ser borrado Si el puerto B Es borrado O colocado en 0 Significa que ha sido configurado Como salida Repito BCF Dentro del banco 1 Luego borro el puerto Al borrar el puerto Lo configuro como salida Dentro de este banco Ahora Voy a ingresar Nuevamente Al banco 0 Después del banco 1 Ingreso al banco 0 En el banco 0 ¿Qué voy a hacer? Configurar Hacer las cosas Que yo quiera O sea Aprender Apagar Colocar en 1 O sus ceros Recordemos que los microcontrolados Trabajan en codificación binaria 0 o 1 0, 0 voltios 1, 5 voltios Listo Ya hice la configuración Ahora si ¿Qué quiero hacer? Prender o apagar un LED Entonces Voy a colocar aquí Aquí es zona de código En la zona de código Es donde voy a prender un LED Entonces Voy a colocar BCF Por B Coma 0 ¿Qué acabo de decir? Que se coloque En 1 El pin 0 O sea El pin 1 Del Puerto B 0 es el primer pin Recordemos que esto maneja El puerto B Del microcontrolador 16F84 16F84A Maneja 8 pines Y para el puerto Y para el puerto Maneja 5 pines Y por último Le coloco Fint End Hasta ahí Ya puedo Tener El primer programita Que va simplemente Va a prender un LED Para compilar Le presiono Al F10 Listo Ha salido la flechita Que indica que está correcto Entonces abrimos Proteus Damos clic en P Y buscamos el pic 16F84A Aquí acaba de ser cargado Doble clic Buscamos un LED Preferiblemente el amarillo Que se ve mejor Y voy a buscar una resistencia Resistor No importa que resistencia Usted escoja Lo importante es que sea De bajo valor Ahora colocamos el pic Vamos a colocar El LED Y la resistencia Entonces Pit 0 Sacamos de acá Ground Para la simulación Es necesario Colocar el Clear Apositivo Ni nada Por decirlo Simplemente Lo dejamos ahí Damos doble clic Y vamos a cargar El archivo Que se acaba de compilar Ahora Que es Assembler Del Assembler Pasa a ser .x LED .x Y damos ok Entonces le doy play Miren Entonces El puerto B El RB0 Está en 1 Y el LED Como lo podemos observar En la imagen Está encendido Pero no hace nada más Simplemente está Encendido Por ejemplo Si le coloco BCF Es el LED Debería estar apagado Entonces damos lo mismo Al F10 Y compilamos No es necesario Volverlo a cargar Solamente le damos play Miren Azul Como aparece aquí Indica que está apagado Rojo Indica que está encendido Pero en este caso Los demás pines No me interesan Solamente me interesa El primer Este es el RB0 RB1 RB2 RB3 RB4 Hasta el RB7 Ahora vamos a hacer Que ese LED Prenda y apague Entonces Aquí lo apague Ahora voy a generar Un retardo Entonces para el retardo Clico Cal Retardo Y luego Lo prendo BCF Por B Coma 0 El retardo todavía No lo he creado Pero ahorita lo vamos a hacer Aquí estoy diciendo Que se coloque en 0 El pin 0 Del puerto B Luego salte A hacer una rutina De tiempo Se devuelva Se coloque en 1 El puerto Y luego Se repita la secuencia Entonces la secuencia Saltará aquí Recordemos que Goto significa Saltar Entonces repite Y se lleva Aprende Apaga Aprende Apaga Aprende Apaga Que nos hace falta Crear Esta rutinita Retardo Para ello Vamos a crear Una variable nueva Que se llamará Tiempo Y se guardará A partir de la posición C Porque la posición C Recordemos Hasta B Son los registros De propósito común Y a partir de la posición C en hexadecimal Son los registros De propósito general Entonces después de eso Ya vamos a aprovechar Los otros recursos MoveLW Que significa CargueLW Con Voy a cargarlo Con 255 ¿Por qué 255? 255 Es el máximo Valor En combinar 8 bits ¿Cuántos son 8 bits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Si están en ceros Pues obviamente Su valor Es 0 Pero Si en binario Yo hago esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Al sumarlos En binario En potencias 1, 2, 4, 8, 16 32, 64, 120 Al sumarlos todos Daría 255 Como tal Con 8 bits Bueno Luego Ese valor Aquí significa MoveLW Es que cargue Carga W con 255 Ahora si MoveLW Significa Mover El valor Y lo cargaré A una variable Llamada Tiempo Entonces significa Que tiempo En este momento Es igual a 255 Listo ¿Qué voy a hacer ahora? Decrementar Esa variable Hasta que sea 0 Entonces DecFSSZ ¿Quién la voy a decrementar? Tiempo Ya lo habíamos leído Que DecFSSZ Significa Que decremente Y cuando sea 0 Saltará un espacio Return Y aquí Goto Dec Y decrementaré Aquí Bueno Explico el código Cargo el valor 255 ¿Cuánto vale? 255 Vale tiempo Decremento ¿Cuánto vale? 254 254 ¿Es igual a 0? No Salta Un espacio Salta acá Y decrementa Luego vuelve Y pregunta ¿253 Es igual a 0? No Salta acá Y vuelve ¿Sí? Entonces ahora Cuando ya sea ¿Tiempo es igual a 0? Sí ¿Sí? No salta Se queda aquí Y retorna ¿Dónde retorna? ¿Dónde lo llamaron? Desde retardo O sea que primero estaba en 0 Llaman a retardo Se generó ese decremento Vuelve acá Y aquí le puedo colocar Otro retardo Compilemos al F10 Listo Vamos a mirar a ver Cómo se hace el decremento Para ver si es verdad Lo que estoy diciendo Entonces aquí en X Le damos simbólico Y aquí está tiempo Voy a correr esto un poquito Para que lo podamos observar Entonces de forma manual Voy dándole este distinto Y podemos ir mirando la flechita Como va bajando poco a poco Dice Cal retardo Salta Salto retardo ¿Tiempo cuánto vale? En este momento Tiempo vale 0 Entonces Carga Ponemos aquí Listo ¿Tiempo cuánto vale? 255 Ahora salte Uy perdón Aquí está el revés El return es al final Ahí es Vuelvo a compilar Vuelvo Retardo Carga Decrementa Luego sí Decrementa 254 ¿Es igual Tiempo vale 255 ¿Es igual a 0? No Entonces ahí Decrementa ¿255 es igual a 0? No Salta Y se lleva así Hasta que llegue a 0 Para acelerar el proceso Le daré 1 Entonces vuelve Y coloca aquí Pregunta ¿Decremento es igual? No Ya es igual Tiempo es igual a 0 Sí Y salta un espacio Y salta a donde se lo llamó Luego coloca en 1 Y vuelve el retardo sucesivamente Vamos Abrimos proteus Stop Y coloco play Ahora ya El LED está Prende Apaga Si yo quiero Pues un poco más de tiempo Entonces pues simplemente Copio un poco más de retardos Vio tutoriales Editronics ¡Gracias! 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 ¡Gracias!